con Eduardo Orozco, el Doc, y su Vivaña. Señora, hartos años de estudio en la actuación y el canto para nosotros poder estar aquí frente a una cámara. ¿Por qué? Porque los famosos, así es como nos hacemos famosos, estudiando. Pero hay unos que le pegaron al clavo así nomás porque iban pasando. ¿Quiénes son los famosos que se hicieron famosos por meditito accidente? Yo se los presento en el VivaGlam. Y nos vamos con el primero, que es el señor Clint Eastwood. Fíjate que sí, este corazazo, aquí lo que estamos viendo es cómo él se hizo famoso. Resulta que él iba en un viaje en un avión, el avión se estrelló en el mar y entonces nadó con su compañero hasta la orilla. Cuando llegaron, pues obviamente todas las personas que lo habían visto le mandaron a hablar a la televisión, lo entrevistaron y ahí una gente lo vio, le vio el rostro y dijo, este señor es para la televisión. Pero eso es una película, o sea, se cae en el avión, sobrevive y aparte lo contrata. Es que fue literal, fíjate, algunas de las películas donde sus personajes son más célebres es Harry el Sucio, el bueno, el malo y el feo, un montón de películas. Con su 357, Mando. Es un actor azazazazo, pero también es director azazazazo. ¡Bien! ¡Muy guapo! Por mérito accidente que llegó. Vámonos ahora con Eva Méndez. Fíjate que cuando vivíamos en Hollywood, Eva Méndez y yo teníamos un vecino que era fotógrafo y entonces este vecino andaba ocupando lo que se dice una modelo. Ella solita se ofreció y le dijo al fotógrafo, si gustas yo puedo postar para unas fotos. Le tomó las fotos, las envió a una agencia y ¡cataplás! Inmediatamente le mandaron a hablar y se hizo una de las modelos más famosas de toditito en el mundo. Y eso porque ella solamente quiso hacer un favor al fotógrafo de que se dejara tomar fotos. Pero es que cómo no, o sea, la mujer está guapísima. Enorme. Bueno, pues vámonos ahora. Ahí te va. Aston Kuchner, este actor... ¿Quién? ¿Quién? Es que lo dije en inglés y no lo entendieron. Se los voy a decir en su idioma. Aston Kuchner. Bueno, pues Aston Kuchner, resulta que este actor también, fíjate, él estaba en un bar pedísimi. Y entonces estaba pedísimi en el bar. Lo vio una gente y le dijo, sabes que tiene muy buen rostro, te invito para que pases a un certamen de modelos. No solamente participó, ganó el certamen de modelos, quedó en primer lugar y en ese momento abandonó su carrera de ingeniería. Él iba por el camino de la ingeniería. No sé si te suene, ¿verdad? Algo parecido. Entonces, tu consejo es, si estás en el bar pedísimi, y se te acerca un hombre y te dice que tienes buen rostro, te dejes llevar. Claro, a mí me lo han dicho mi querida. A ver, vamos al barrio y te voy a llevar. Y inmediatamente te haces famoso. Bueno, qué bueno que no se fue por la ingeniería porque ese pedazo de él. Todos nosotros estábamos locas por él. Otra que dejó su chambita, las chambitas de Marilyn Monroe. Fíjate que ella, Marilyn Monroe, trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial en hacer municiones porque tenía los dedos muy chiquitos y entonces hacía la bolita de la munición. Entonces, fue una persona hacer un reportaje de qué estaban trabajando las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. Vio su rostro y efectivamente le tomó fotos, lo mandó a una agencia y el resto es historia. El rostro bellísimo de Marilyn Monroe no podía quedarse solamente en una fábrica para hacer municiones o hacer balitas de salva. No, 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 no. Se hizo verdaderamente famosa. Y es que con ese rostro, pues claro, esta escena es una de las escenas clásicas, y las escenas icónicas de Marilyn Monroe. Yo tengo un vestido igual, en rosa y en roja. Oye, y es que tenía una piel así de porcelana, muy bonita. Así se... Así, así era. Y qué tal quedó, pues poco a poco le fueron dando la forma que... Así era con un trabajado, mira. Pero al final se hizo famosísima. Y por último nos vamos con mi maestro de karate, Steven Seagal. ¡Ay, quido! ¡Ay, quido, sonso! Steven Seagal, él era maestro de artes marciales y entonces ponía algunas coreografías para películas. A mí él me envió este video para que me diera cuenta. Es él, míralo, ahí está él. Bueno, es... ¿Cómo saben que no es y no le ven la cara? Yo lo reconozco. Es el de azul. La parte de atrás se la conozco perfectamente. ¡Ay, qué, está madrandote! Bueno, pues resulta de que puso algunas coreografías para unas películas y entonces uno de los alumnos lo llevó con un productor y le dijo, oye, es que el maestro tiene cuerpazo, carasa, pelazo y una colita de caballo hermosa, como de Nadia Comanechi. Pues inmediatamente lo agarraron y se hizo súper famoso. ¡Wow! Hasta engordó y toda la cosa. Pero le fue súper bien. Ellos no iban por ese camino y terminaron súper famosos. Espero que les haya gustado. Y esto fue... ¡Embra! ¡Gracias, Doc!